La electricidad estática es la acumulación de una carga eléctrica en la superficie de un objeto, la cual se produce debido a la existencia de una carga positiva y negativa desigual entre dos objetos. Aunque la electricidad estática podría parecer inevitable e imposible de detener, en especial en los meses secos de invierno, eliminarla es mucho más sencillo de lo que crees. Una vez que entiendes cómo se crea y se transfira la electricidad estática, puedes seguir algunos pasos para reducirla cuando se inicie y controlar la forma en que se transfiere frente a tu cuerpo, pero tiende las descargas eléctricas para ver que tocas algún efecto. 1. Usa un humidificador. La electricidad estática es más activa cuando el aire es seco, en especial en los meses de invierno cuando la gente calienta sus casas, reduciendo así aún más la humedad del aire. Aumenta la humedad en tu casa y en tu centro de trabajo usando un humidificador. La humedad en el aire puede ayudarte a reducir la acumulación de carga estática. También puedes tener plantas en la casa y en el centro de trabajo para aumentar la humedad. Puedes hacer tu propio humidificador hirviendo agua en la estufa. Puedes añadir especias como canela o cáscara de cítricos, las cuales dejan una esencia agradable mientras humidifican tu casa. 2. Trata tus alfombras con productos químicos antiestáticos. 3. La mayoría de tiendas minoristas de alfombras o empresas de alfombras en línea ofrecen tratamientos en spray tanto para tapetes como para alfombras. También hay algunas alfombras que están hechas específicamente con un componente antiestático. Rocía el spray antiestático en tu alfombra y espera que se seque por completo antes de caminar sobre ella. Así reducirás en gran medida la cantidad de electricidad estática que experimentas después de caminar sobre la alfombra. Para hacer un spray antiestático casero, puedes mezclar el contenido de una tapa de suavizante para telas en una botella de agua con rociador, agitar la mezcla y rociar ligeramente la alfombra. 3. Frota los tapizados con toallitas para secadora. Frota los tapizados de los muebles o los asientos de tu coche con toallitas para secadora, con el fin de reducir la acumulación de electricidad estática en esas superficies. Las toallitas para secadora ayudan a neutralizar la carga eléctrica. También puedes tratar de rociar estas áreas con un aerosol o spray antiestático. 4. Mantén tu piel humectada. Ponte loción cuando salgas de la ducha y antes de vestirte o frótala en tus manos varias veces al día. La piel seca contribuye con la acumulación de electricidad estática y con las descargas electrostáticas, de modo que las lociones y los humectantes ayudan a evitar que éstas se acumulen en tu cuerpo. 5. Cámbiate la ropa. Cambia las fibras sintéticas poliéster, nylon por fibras naturales algodón, que son materiales con poca estática. Si tu ropa aún se ve afectada por electricidad estática, puedes frotarla con toallitas para secadora o rociarlas con un poco de laca para el cabello. 6. Usa zapatos que disipen la estática. 7. Usa zapatos con suela de cuero, que son excelentes para reducir la descarga electrostática, en lugar de zapatos con suela de goma, que acumulan y generan electricidad estática. 8. Experimenta con distintos tipos de zapatos para ver cuáles crean menos descargas electrostáticas. 9. Si puedes, camina descalzo en casa. 9. Algunos tipos de zapatos que usan las personas que trabajan en el cuerpo de aerosónica tienen y los conductores tejidos en las suelas que dispersan la cantidad de estática mientras caminan. 10. Añade bicarbonato de sodio al lavado. 11. Añade un cuarto de taza de bicarbonato de sodio a la ropa antes de iniciar el ciclo de lavado. 11. El bicarbonato de sodio forma una barrera entre las cargas positiva y negativa que evita que se acumule y se genere la electricidad estática. 11. Dependiendo de la carga de ropa que vas a lavar, podrías necesitar ajustar la cantidad de bicarbonato de sodio que debes añadir. 12. Para cargas más grandes puedes añadir aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio y para cargas más pequeñas puedes usar 1 o 2 cucharadas del mismo. 13. También se cree que el bicarbonato de sodio es un ablandador de agua y un suavizante de telas. 8. Agrega vinagre al lavado. Cuando tu lavadora esté en la transición al ciclo de enjuague, haz una pausa en la máquina y vierte un cuarto de taza de vinagre blanco destilado. 9. Reinicia la máquina para continuar el ciclo de enjuague. El vinagre sirve tanto para suavizar telas como para reducir la electricidad estática en el lavado. 9. Agrega un paño mojado a la secadora. En los últimos 10 minutos del ciclo de secado, pon la secadora en el nivel de calor más bajo y pon un paño mojado en la máquina. Deja que la secadora continúe con el resto del ciclo de secado. El paño mojado ayuda a humedecer el aire, evitando así que las cargas eléctricas se acumulen en la secadora. 10. Usa bolas secadoras de lana durante el ciclo de secado. Las bolas de lana absorben la humedad de la ropa en la secadora, manteniendo así un ambiente más húmedo y ayudándote a eliminar la estática y la fricción. 10. Sacude tu ropa. Inmediatamente después de haber terminado de secar tu ropa en la secadora, sácala y sacúdela. Esto evita que la electricidad estática se instale. Otra opción para reducir la estática aún más es dejar que tu ropa se seque al aire libre y colgarla en un tendedero. 11. Ponle un imperdible a tus prendas de vestir. Coloca un imperdible en las costuras de tus pantalones o en la parte interna del cuello de tu camisa. El metal del imperdible dispersa la acumulación de electricidad en tu ropa, evitando así la electricidad estática y la descarga eléctricas. Colocar el imperdible en las costuras te permitirá ocultarlo, pero no evitará que disperse la electricidad estática. 12. Pasa un colgador de metal por encima de tu ropa. Pasa un colgador de metal por la superficie delante y detrás y por el interior de cualquier artículo de vestir. 13. Carga algo metálico. Siempre lleva algo metálico, ya sea una moneda, un dedal o un llavero. 14. Usa cualquiera de estos artículos para tocar la superficie metálica conectada a tierra antes de tocarla con tu piel. 15. Esto también se conoce como conectarse a tierra, de modo que no acumules cargas eléctricas, sino que estas se transfieran al objeto de metal. 16. Esto reducirá la carga eléctrica de la ropa, transfiriendo las cargas del electrón sobre la ropa al colgador de metal. 16. ¡Gracias! 17. ¡Gracias! Gracias por ver el video.